¡Buenas gentesillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelado, ¿Qué pasa tío? ¿Qué vas a hacer? ¡Que no te hago nada tío! ¡Pon la puta cara que queda gracioso tío! Aquí Apixelado chicos estamos ¡Hijajajajaja! ¡Hoy Lolo! como me hayas manchado la cha... ¡Hijajaja! Pues lo dicho chicos estamos en un nuevo vídeo y, en este caso chicos, es muy probable que haga una serie de esto Y hoy será con Nata y mañana Puede que sean clavos La cuestión es que ¿Cómo? 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 Yo no voy La cuestión chicos es que tenéis que reventar el botón de like Si queréis que continuemos con esta serie Chicos, Prodey dice que no Pero si reventáis el botón de like chicos Y este vídeo tiene 50.000 likes, próxima semana Saco un nuevo vídeo con este juguete Haciéndolo un poquito más peligroso Y recordad chicos que abajo en la descripción tenéis El mejor código G2 en la descripción, juegos baratitos En la descripción chicos, con el código APIO Sin más, vamos al vídeo compañeros ¿Cómo funciona esto? Prodey, tú ya lo has probado Yo ya lo he probado A ver, ¿cómo funciona? Explica el juego La caída no está bien Qué asco tío Os cuento, esto es como una ruleta Cada vez que giras, puede Exacto Es decir, ¿qué hay que hacer con esto amigos? Explícalo bien Poner aquí la carita así Y hay que hacer así, ¿no? Algo así No tenía nada Entonces, básicamente chicos Tenemos una especie de ruleta La cual dice cuántos giros tenemos que hacer a este palito Lo cual significará que Si por ejemplo le damos 5 Y tenemos la suerte de que se explota el nivel 6 No pasará nada Si no, se irá a la puta Yo lo que voy a hacer chicos Es quedarme en camiseta corta Hace 4 grados en la calle Casi nada Así que voy a estar bien En la calle, en el jardín no Así que me voy a quitar la chaqueta chicos Porque ya he sufrido hijo de puta Así que vamos al vídeo chicos Primero en este caso va a ser Prodigy Y el segundo Y el segundo va a ser Noni Yo menos mal que todavía no me he duchado O sea, que si oléis algo Soy yo Ah, ya decía yo que olía a pepino Sí, en fin Bueno, el pepino es lo de abajo En fin, compañeros Vamos a darle Ah, esto es Vale, os cuento Ah, no Esto que es Prodigy, además no creo que quede mucho Ah, no, ya sé que es esto Vale A ver, lo he explicado yo, gilipollas Ya lo he explicado Dale Ah No, no, explícalo, explícalo Para retrofonger, venga Vale, vamos a girar esto Y si sale 2 es que tenemos que dar 2 ¡No me lo esperamos! Y si sale 5 ¡Por el culo te lo vengo! Vale, vamos a girar Tienes que girarlo Prodigy Tengo que girarlo yo Prodigy Payaso Vale, pero ponlo en la esta Y luego decimos cuántas Vale Vale 5 Vamos, le doy yo No, le doy yo 5, chicos, para que veáis que ha sido 5 ¿Le doy yo? No, que lo haga él Lo hago yo, lo hago yo Hace caso, lo vamos a escuchar Vale, vale 1 2 3 4 4 5 5 Vale ¿Le toca ahora o no? No, vamos a girar, está calentita Está muy calentita la máquina Está como tu prima, tío A ver ¿Vale? Vale 5 5 ¡Puta, tío, no! Mira, chicos, ha tocado 5 Ok Así que en este caso 1 No me gusta esto Amigo, ¿cómo estás, tío? Qué asco Tienes un poquito de blanco Y ahora me toca a mí Vamos a... Como que no tenemos mucha nata Ah, la vas a reutilizar Qué asco Vamos a reutilizar La nata No Oye Eso me ha ido en la nariz Cállate Tendrá un pelillo pegado Es miércoles, ¿vale? Y es festivo en España Vosotros lo veréis este fin de semana Por lo tanto, está todo cerrado No hay ningún sitio Y he tenido que robar lo que quedaba de nata De casa de mis padres En definitiva, compañeros Vamos a reutilizar todo Y como no tengamos suficiente Pondremos ketchup No me gusta la idea Así que ahora sí, compañeros Llega Vale Vamos 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 Cuatro Bien Y encima con el pelo largo y la gafas, tío Me la voy a tragar yo otra vez Vale No, no, no No, no No, no 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 Que me salgo Prueba, prueba Ay Que asco Que no te gane el ojo Que no te gane el ojo Carabaj Carabaj Te vas a cagar Te vas a cagar Ya que lo has hecho Ahora Prodi Amigo Mete ahí nata Te toca a ti Me va a tocar a mí No sé lo que hay, vale Si no, utilizaremos ketchup La cuestión es que este vídeo Tiene que ser épico Eh, te estás cebando Vale Vale ¿Están preparados? Déjame ¿Cuántas vueltas, amigo? Te lo digo ahora mismo, ¿vale? Cuatro 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 Ha sido cuatro, compañero Justito, vale Vale, pon la canita ahí Hola, chicos Vale Uno Dos Dos Tres Tres ¡Hijote putas! ¡Hijote putas! Vale, Dani, te toca reutilizarlo, compañero Ponlo, cárgalo Ponlo tú, ponlo tú No, ponlo tú, amigo Es tuyo Yo no quiero tocar los mocos de Prodi No entran los mocos Solo escupío un poco Dame servilletas ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Dale vueltas, amigo! Y... Joder... Cuatro Cuatro Se ha parado con la mano porque es un puto zarpas Un intento más Me va a tocar menos, amigo Vale, da igual, no importa Hay que ser justos, amigo ¡Dos! ¡Gracias! ¿Sabes lo que quieres ser justo? Sí, amigo Venga Te va a tocar a ti ¡Uno! ¡Uno! No, pues, el que ahora me toque sería demasiado mala suerte ¡Oh! ¡No me favorecía, Api! ¡No me favorecía, tío! Eso me pasa por ser justo ¡Gracias, Gaby, por ser buena persona! ¡Ahora te va a tocar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Prodi, se viene! ¡Brodi! ¿Uno? ¿Uno? ¡Dos! ¡No me gusta este juego! ¡Brodi! ¡No, no, no! ¡Tú, tú, tú! No queda nada, amigo No, espera que salga, salga Además está cayendo, ¿eh? ¿Ok? ¡Uy, esto! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vale, amigo! ¡Dos y dos, cuatro y tres, siete! No es que no que haga siete sin dar Amigo, tu turno ¡Eh, que haz con la barbilla, tú! No importa, no importa, amigo Te vas a la ducha luego ¡Uno! Él no se ducha ¿Vale? ¡Uno! ¡Son los jueves! ¡Dos! ¡Tanquilo que vaya el jueves! ¡SÍ! ¡Reutiliza, amigo! ¡Reutiliza! ¡Qué asco, tío! ¡Hay que reutilizar! ¡Que no se engancha, tío! ¡Ay! Yo creo que esto no se me puede salvar ¡Reutilización! Si no metemos babita ¡Eh, el siguiente! ¡Babita, qué asco! ¡Vamos ahora! Como Prodi ha sido el que ha empezado Se lleva una gratis Y ahora empezamos con el ketchup ¡No! ¡Sí! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Empieza, Noni! Vale, un poquito así, así Ya está, tampoco vamos a rayarnos ¡Nata y ketchup, tío! ¡Nata y ketchup, tío! ¡Venga, Noni! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Va a ser una puta mierda! ¡Un cinco, tío! ¡Un cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Un cuatro! ¡Vale, vale, vale! Tenéis que fiar de nosotros Si yo un cuatro, ¿vale? Noni ¡Sí, sí, un cuatro! ¡Ay, Dios! ¡Uno! ¡Sí! ¡No la ha llegado a manchar, tío! ¡No jodéis! ¡No la ha llegado a manchar, tío! ¡O sea! ¡Esta putosidad! ¡Mirad esto, chicos! ¡Mirad esto! En fin, vamos a hacer la última ronda Si os parece, ¿vale? Me toca a mí Luego le toca a Prodi ¡Mi turno, amigo! Te lo hago yo por ti Confía en ti Dale, confío en ti ¿Vale? Te has apoyado encima de la nata Te has apoyado encima de una nata ¡Cuatro, tío! ¡Cuatro! ¡Qué asco! Vale, ¿le pongo más ketchup? ¡No, porque si luego pierdes me toca a mí! Vale, perfecto Le ponemos ketchup Además, así, mira, así ¡¿Qué haces?! ¿Vale? Y ahora ¡Vamos! ¡En toda la carita! ¡Uno! ¡Dos! Sí, ha sido dos No he dado, ¿eh? ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Y! ¡Cuatro! 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 ¡Frody! ¿Confías en mí? No Un tres ¡Vale! Tres, 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 compañero Yo quiero ver esto con zoom, cabrón ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Alejate, Noni! ¡Alejate! ¡No quiero que salgan heridos! ¡Venga, eh! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, Noni! Ahora sí vamos a ver a quién le toca antes la explosión ¡Vale! ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Mierda, tío! ¡Un cinco por el culo! ¡Vamos, Noni! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Qué cojones! ¡Tres! 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 ¡Mete la cara bien! ¡Ah! 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 ¿Cuatro? ¡No! ¡No! ¡Cuatro! 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 ¡Está, está al límite, tío! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡No creo que te haya tanta mala suerte para que me toque ahora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! 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 Amigo, qué te pasa, tío! ¡Qué puto asco, tío! ¡Huelo a ketchup, tío! ¡No me estás pillando! ¡Ahhh! ¡Me he pillado siempre yo, tío! Hola. ¡Po asco de jugador! ¡Hola, amigo! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Que no llega! ¡No se valen, tío! ¡Polo! ¡Eso sí se nos ha ido de madre! ¡Perdona! Se me ha caído, eh! Lo siento, tío A ver, pero hay tu chargada, tío Esto ahora sí que se ha ido Esto es mazo fuerte, tío